Fíjate, aquí es Mixtlán, ya estamos en Mixtlán, después de Atenguillo sigue Mixtlán. Mixtlán, está bonito. No sé si te fijas que como que hay una convención, hay algo de, una reunión de racers. Un montón de carretes. Ajá, de racers. Y aquí, aquí a la derecha está Mixtlán. Un montón de carretes. Sí, aquí de ese lado, sí, por este lado de la Sierra Madre continental, sí. Este lado de la Sierra, sí, son mi madre, muy fanáticos al Reyser. Y aquí está Mixtlán, vamos a ver qué pueblo sigue enseguida. Mira. Seguida en Darn. Guadalajara. La Meca, Guadalajara. Pues primero Meca, de aquí para allá, ya. Falta otro, falta otro pueblo que se llama Huachigambo. Ah, sí, está. Ah, mira, vean las motos. Vean las motos. Vean las motos. De algo. De racers y de motos. Mira. Vean las casas de allá, ¿no? Y aquí ya vamos entrando a Huachinango. Ahí está Huachinango. Ahí nos entradas, esta y esta. Esta de acá es la principal, ¿no? Es la principal. Y ya de Huachinango hay otros pueblitos. Pero el que sigue con mayor relevancia ya es Ameca. Aquí es Huachinango. Ahí es un pueblito. Y de aquí llegamos a Ameca. Y de Ameca sigue ya Guadalajara. Claro está que hay renchitos más pequeñitos de aquí a Ameca y de Ameca a Guadalajara. Pero ya estamos a quizás media hora, 40 minutos a Ameca. Y de Ameca es una hora a hora 20 a Guadalajara. Estamos cerca. Ya estamos cerca. Ya estamos más para allá que para acá. Pues sí. Está bien, salimos a las 4 al momento. Pues ahí la llevamos paso a paso. Dijera la canción. ¿Te da la enquita? Sí. Pues seguimos. Muy grande ya que hagas. Que lleva 3 y 2. Bienvenidos a Ameca. A Ameca está listo. Pues ya vamos llegando aquí a Ameca. No les quise decir nada a la noche. Ya estábamos por llegar para aquí. No sé siquiera la gran el camino. Pero ya llegamos a Ameca. Ya estamos entrando a Ameca. Puente de Santiago. Ameca también es un pueblo muy, 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 muy antiguo. Muy bien, con muchos más años que Puerto Vallarta. Sí, está muy bien. Cuídense. Fíjate también, hermano. Tengo, tenemos una anécdota de aquí de Ameca. Mientras, mientras don Héctor andaba en Europa, yo me vine aquí a Ameca porque él se dijo. ¿Ameca? Aquí, Ameca, aquí a Pueblinka. ¿Tienes familia aquí? Yo tenía familia aquí. Nada más que ahorita, pues, ya no viven aquí. Ya viven en Ciudad Guzmán. Y, pues, el único primo que vivía aquí, ya no está. Ya no está, ¿no? Ya falleció. Ajá. Pero, este, es bonito. Ameca es bonito. A mí me era más poblado que el otro jugador. Sí, es muy grande. Ameca es muy grande. Ameca es grandísimo. Y, pues, es más viejo que Puerto Vallarta. Ameca, Jalisco. Sí. Ahí dice Ameca y luego enseguida viene Tala, pero a Tala ya no nos toca verlo. Más bien de Ameca llegamos a Guadalajara. Pero esto es Ameca. Ameca es Jalisco. Para la gente que se venga de Puerto Vallarta a Guadalajara, por esta vía, ya saben más o menos cómo está. Ya va, ya va viendo usted. Por dónde ir llegando. Esta es la entrada. Esta es la entrada principal a Ameca. Esta es la entrada principal. Ay, miren, está grandísimo. Dicen. La gente dice que en una hora llegas de Ameca a Guadalajara. Yo nunca he podido llegar en una hora. De verdad no puedo. Aunque me vaya muy bien, yo nunca he podido llegar en una hora. Siempre hago más de hora veinte. Pasaditos, hora veinte, hora pasadita. Pero menos de una hora yo no he podido hacer. Hay gente que dice que sí hace una hora. ¿Cuándo estás aquí a Guadalajara? Yo hago como una hora veinte. ¿De aquí? De aquí. Es pura recta, pura autopista. De ahí de la casa a Guadalajara. Pero mucha gente me ha llegado a decir que ha hecho una hora de Ameca a Guadalajara. O Guadalajara a Ameca. Yo no lo he podido hacer. Entonces ya nomás nos falta una hora, hora veinte para llegar. Ya estamos cerca. Ajá, a Guadalajara, Jalisco. Pues ya se respira aires de Guadalajara. Ya es, mira. Ya huele y pinta a Guadalajara, Jalisco. Pues bueno, seguimos llegando ya. Cuando vayamos llegando a Guadalajara, les tomamos unas tomas de la entrada de Guadalajara, de Ciudad Guadalajara, para que ustedes vean cómo es. Y vean el recorrido completo, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora sí vamos llegando a Guadalajara, Jalisco. Esta es la mera, mera entrada para aquí. La entrada es necesaria, se que va a voltear al lado derecho. Y van a ver el estado de La Cuchiva. Aquí está el estadio de La Cuchiva. Unaware información en la ciudad de Guadalajara. Hablando de algo que dice Acu . Es el estadio de las Chivas. De La Cuchiva Bellaz es de Guadalajara. De Guadalajara. Entonces, ¡ah! Aquí es la verdadera entrada a Guadalajara. No hay dos y tres nubes, Estas nubes, allá está el estadio, mira, allá está la entrada principal de Guadalajara, perdón, no entrada principal porque entradas, entradas tiene demasiadas entradas, es la entrada de la avenida Vallarta, de los que vinimos de Puerto Vallarta, de Tepic, de allá del Sinaloa, esta es la entrada, entonces, este si es ya Guadalajara, Calixto, pues bueno, esperemos y les vaya a gustar esta serie de videos, la chita de Guadalajara, vamos a estar formando todo lo que se puede de Guadalajara, esperemos que así, cuando vamos grabando les vaya gustando, ahí le vayan poniendo un like, compartan, compartan, y nos seguimos viendo en los siguientes videos, dale, bye, bye.